El C4 de Tlaxomulco ha logrado una disminución en el robo de vehículos. El municipio registra una baja de hasta el 57%, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se posiciona por debajo de la mayoría de municipios metropolitanos en ese delito. El C4 tiene casi 2.000 cámaras en 288 puntos, con un sistema aleatorio de reconocimiento de placas vehiculares. No es una tecnología basada en arcos. Los arcos de seguridad al final del día son plenamente identificables y son zonas que dejan de ser transitadas por los que se dedican al robo de vehículos. De las 1.100, 1.200 cámaras que tenemos en el municipio, podemos convertirlas en un detector de placas. Entonces jugamos a administrar esta tecnología en distintos puntos para orientarla a la estrategia que se tiene en calle. El C4 se ha consolidado en recuperar vehículos con los presuntos delincuentes a bordo. A diferencia de lo que venía sucediendo en la ciudad antes, los vehículos recuperados eran vehículos abandonados. La particularidad de estos vehículos abandonados es que en muchas ocasiones ya participaba en la comisión de algún otro delito. Entonces, en la manera que combatamos el robo de vehículos y vamos a estar combatiendo otra clase de hechos delictivos. Las recuperaciones no se limitan a los robos ocurridos en Tlajomulco. El C4 detecta vehículos robados en todo el país, que circulan por el municipio con reporte vigente. Reporten. El reporte y la denuncia es muy importante. Hoy en día Tlajomulco está recuperando más vehículos que los que se roban. Como tal, estamos aportando a la ciudad. Es un fenómeno metropolitano. Estamos hablando, en este caso, de delincuencia muy organizada. Entonces, es importante que los ciudadanos también pongan de sí.